Hola, bienvenido al canal. Quizá te estés planteando empezar a cultivar en esa terraza, patio o balcón que tienes en casa y en donde apenas toca el sol, o aprovechar ese rinconcito de tu huerto en donde apenas llegan los rayos. Pues bien, en este vídeo quiero enseñarte 10 cultivos que se adaptan perfectamente a la sombra. En este vídeo nos vamos a referir a plantas de sombra como aquellas que reciben menos de 3 horas diarias de sol directo, aunque muchas de ellas se desarrollan perfectamente sin ninguna hora de luz solar directa, siempre y cuando haya mucha luz en el ambiente. Existen muchas otras plantas que se pueden desarrollar sin ninguna hora de luz solar directa, aunque su desarrollo y su producción se vean ligeramente comprometidos. Pero en este vídeo sólo vamos a hablar de aquellas que se desarrollan plenamente con poca luz solar. Las lechugas crecen donde les da poca luz. Se ven muy favorecidas por esas pocas horas de luz suave que pueden darles en invierno, pero en el resto de las estaciones se ven mucho más favorecidas si crecen a la sombra o en semisombra. Una lechuga excesivamente expuesta no puede almacenar tanta agua en sus tejidos y una buena lechuga es aquella crujiente y carnosa y para eso necesita poder almacenar este agua. Es cierto que cuando cultivamos a la sombra hay que estar mucho más atentos a los ataques de caracoles y babosas, pero para eso hay un montón de técnicas que te enseñamos en un vídeo que te dejo por aquí. Cuando cultivamos lechugas desde el semillero, es decir, que las sembramos nosotros mismos desde semilla, aún se hace más importante protegerlas del sol directo. Por eso elegiremos para transplantarlas la última hora del día e incluso podemos optar con técnicas como clavar una teja en el lado sur de la lechuga para proporcionarle más sombra. Existen muchas variedades de lechugas para el cultivo doméstico y para cosecharlas hay un método que los ingleses llaman cut and come again que me parece muy apropiado. Consiste en ir cosechando las hojas más externas de las lechugas e irlas consumiendo y así la lechuga puede ir desarrollando más. De esta manera nosotros conseguimos una cosecha mucho más escalonada. Además podemos tener diferentes variedades de lechuga, ir cosechando y haciendo diferentes mezclums en lugar de esperar a que se haga todo el cogollo y tener una sola lechuga muy grande. Incluso puedes cultivar un tipo de lechuga que se llama celtius que no amargan cuando se espigan y puedes consumir el tallo ya sea fresco en ensaladas o cocinado como cualquier otra verdura. Si te soy sincera tenemos un montón de ganas de hacer un vídeo sobre lechugas hablándote de diferentes variedades y tipos de lechuga cosecha conservación pero bueno si te apetece que hagamos este vídeo déjanoslo en comentarios. Ah y no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Para ti es un gesto muy pequeño y a nosotros nos ayudas muchísimo. Si te está gustando el vídeo agradeceré muchísimo que le des al like y te leo en comentarios. El cultivo del cilantro nos encanta. Además va muy bien para aprovechar esos espacios entre las lechugas y permite optimizar muy bien el espacio. Es muy útil cuando vas a coger esas hojas de lechuga tener a mano un poquito de cilantro para añadir a la ensalada que aparte de darle ese toque de sabor también es una grandísima fuente de vitamina C para el invierno. Otra ventaja de cultivar cilantro es que puedes ir cosechando continuamente y si tienes sembrado más del que eres capaz de consumir no pasa nada. Puedes dejar una parte de este que florezca y así tener esta fantástica especia. Además el cilantro es una umbelífera y como tal hace esas preciosas flores que atraen a un montón de insectos. No es raro por las mañanas ver en sus flores un montón de sírfidos y a última hora de la tarde mariquitas o coleópteros escarabajos relacionándose encima de estas flores. Es una planta que agradece poco el sol directo. Es a la sombra donde desarrolla su máximo potencial ya sea en aroma, en textura y en tamaño. Cuando tiene mucho sol directo sucede que se espiga rápidamente y su producción es mucho menor. Es un cultivo que resiste muy bien el frío y además se adapta muy bien al cultivo en macetas. Si lo siembras directamente desde semilla yo te aconsejo que hagas macizos. Lo que hacemos nosotros es en una maceta poner un buen puñado de semillas en el centro y cubrir ligeramente. Cuando lo plantamos en semillero lo que hacemos es coger varios tacos de semillero y ponerlos todos juntos de manera que quede como un gran macizo. Es la manera en la que mejor nos funciona. Mucha gente no sabe que el curry es un árbol. De hecho aquí en occidente es muy habitual pensar que el curry es una mezcla de especias pero no es exactamente así. En india de donde es originario se conoce esta mezcla de especias como masala. Lleven curry o no y prácticamente toda la cocina india está enamorada con algún tipo de masala. Para que un plato sea un curry debe llevar entre sus ingredientes hojas del árbol del curry o hojas de curry como se las conoce normalmente y sucede que estas hojas pierden muchísimo aroma cuando se secan así que es mucho mejor usarlas frescas. Es un cultivo que se adapta muy bien a una maceta y aunque no vamos a tener un ejemplar tan majestuoso como si lo plantáramos en el suelo sí que nos puede proveer de un buen suministro de hojas frescas para nuestros platos. Resiste muy bien el frío y puede cultivarse en un clima templado o mediterráneo sin problemas. Por supuesto el árbol del curry es un cultivo que crece mucho mejor a las sombras. Sus hojas son más grandes, más carnosas y goza de un aspecto mucho más frondoso. Pocas variedades crecen tan rápido como los rabanitos. Se desarrollan perfectamente a la sombra siempre y cuando escogemos variedades de ciclo corto. No crecerán tanto como las que se desarrollan a pleno sol pero las que están a pleno sol suelen desarrollar antes el sabor picante o amargo mientras que las cosechas de rabanitos que han crecido a la sombra suelen ser más escalonadas y mucho más dulces. Escoge variedades de ciclo corto de esas que están listas en 30 días. Así si vas sembrando semanalmente podrás tener cosechas continuas. Una buena idea para ahorrar tiempo y semillas a la hora de sembrar los rabanitos es hacer estas tiras de semillas. Te dejo por aquí el enlace a un vídeo en el que te explicamos con detalle cómo se hacen. Además es un cultivo mucho más versátil de lo que puedas llegar a pensar. A mí me encanta consumir los frescos en ensalada o en una tostada con queso de untar pero ¿sabías que también están muy buenos cuando los cocinas al horno? Cuando pensamos en albahacas normalmente pensamos en pasta, pizza o pesto pero en realidad su cultivo es mucho más variado. Estas son otras plantas que agradecen mucho que se siembren a la sombra ya sea aprovechando un rinconcito a la sombra de otra planta como esta que tengo yo aquí o directamente en un rincón que le toque menos el sol del huerto. Sucede que cuando ponemos las albahacas a sombra o semisombra desarrollan unas hojas mucho más verdes, de un verde más intenso, mucho más carnosas y son plantas más frondosas. A mi parecer hay dos grandes trucos a la hora de cultivar albahaca. La primera es sembrarlo en macizos para que así sea una planta más frondosa. Un poco lo que te explicaba antes con el cilantro. Si lo siembras en semillero poner unos cuantos tacos juntos o directamente coger una maceta más grande y poner semillas todas juntas y plantar una planta frondosa. Y la otra técnica, el otro truco fundamental para que tengas una planta grande y frondosa de albahaca es no dejarla florecer. Ir cortando continuamente las flores para que así las plantas sigan ramificándose y creciendo y haciéndose más grandes. Existen un montón de variedades de albahacas con muchísimos aromas diferentes, desde las más clásicas genovesas con ese típico aroma albahaca que conocemos, a otras más mentoladas, más anisadas, con aromas a canela o incluso a pimiento verde. Y luego está toda una familia que son las albahacas sagradas de la India o tulsis como este que tengo aquí, que son un tipo de albahacas que se usan sobre todo en infusión. En verano una infusión de tulsi con un poco de limón y hielo fría está deliciosa. Las albahacas africanas también son un grupo muy grande que suelen tener aromas como más alcanforados o también están las albahacas más decorativas con esos follajes rojos muy frondosos y muy bonitos como la albahaca rubín. El taro es una planta que se cultiva con un doble propósito ya que se pueden consumir tanto las hojas como el bulbo. Se trata de una colocasia. Las alocasias y las colocasias son plantas que se suelen usar mucho tanto en interior de las casas como en jardines como plantas decorativas por esa forma tan característica de sus hojas. Son plantas que en estado natural crecen en las orillas sombreadas de ríos y lagos. Si se cultivan a pleno sol suelen fracasar, las hojas se vuelven marrones, pierden turgencia y al final la planta acaba muriendo. Necesitan mucha humedad y su cultivo funciona tanto en macetas como directamente en el suelo. Si cultivamos en macetas no vamos a obtener unos bulbos de un tamaño tan grande como si los cultivamos directamente en el suelo. Aunque si lo hacemos así es interesante, a diferencia de lo que se aconseja normalmente conservar un platito lleno de agua debajo de la maceta y esto es porque como te comentaba antes necesitan mucha humedad. Es importante ir renovando el agua del platito. Si cultivamos en el suelo vamos a obtener bulbos mucho más grandes, aunque tendremos que estar más atentos a mantener la humedad del suelo. Además también se puede cultivar como planta semiacuática en estanques o sistemas de acuaponía. Es un cultivo muy sencillo y muy decorativo y aunque sus hojas no soportan las heladas, renacen después a partir de su bulbo sin ningún problema. Las remolachas también son un cultivo de doble uso ya que podemos consumir tanto la raíz como las hojas. Las remolachas cultivadas a la sombra no formarán una raíz tan grande como las que están cultivadas al sol. Lo que sí es que sus hojas tendrán un aspecto mucho más frondoso y serán más carnosas. Además las raíces que no son tan grandes suelen ser más tiernas y más sabrosas. Si vas a cocer las hojas de las remolachas como si de acelgas se trataran yo te recomiendo que deseches el agua en donde las has cocido ya que son una planta que tiene muchísimos oxalatos. Si vas a usar las raíces como guarnición de cualquier plato para hacerlas al horno, mi consejo es que le pongas por encima un buen surtido de hierbas aromáticas porque quedan deliciosas. Existen un montón de variedades de remolacha. Hay algunas que son más dulces, otras que tienen un sabor más característico así terroso de la remolacha. La verdad es que a nosotros las variedades que más nos gustan son las Golden o la Golden Burpee que son de color amarillo y por tanto no manchan ni la cocina ni los otros ingredientes. Son muy cómodas, muy dulces y nos encantan. Existen muchas variedades de cales. En España diferenciamos la col cale de las berzas gallegas. En Estados Unidos diferencian las cales de las colas. Pero en la mayoría del mundo se refieren a cales, a aquellas coles en las cuales se consumen las hojas y que no forman ese repollo, ese cogollo central. Existen diferentes especies y dentro de estas especies muchísimas variedades de cales. Yo destacaría dos. La primera especie que sería la Brasica o Lerasia acéfala que son cales que tienen un perfil más dulce. Por otro lado están las Brasica napus pavularis que son las que se conocen como cales siberianas y cuyo sabor es mucho más fuerte, mucho más intenso. Además existen muchísimas variedades que se han ido obteniendo a partir de la hibridación dentro de estos dos grandes grupos de cales. Ambos tipos de cales prefieren estar a la sombra que tener una exposición solar directa. Cuando crecen a la sombra o en semisombra solemos tener hojas más grandes, más carnosas, la distancia entre nudos es más corte, las plantas son más frondosas. En cambio cuando están al sol las plantas crecen mucho más endebles, la distancia entre nudos se alarga, las hojas se reducen y tenemos cales de menor tamaño. En general las verduras de hojas se conservan mucho mejor si las cosechamos cuando no les toca la luz solar directa, cuando están a la sombra. Las judías o porotos como se conocen en algunos países son unos cultivos que se dan muy bien al sol pero que también pueden desarrollarse sin problema en una sombra bien iluminada o semisombra. La producción será ligeramente menor aunque si las cultivamos para consumir como judía tierna o poroto verde o habichuela tendremos unas cosechas bastante generosas. Cultivar a la sombra hace que las judías sean menos sensibles al ataque de la araña roja cuando tenemos las temperaturas más altas ya que los depredadores de esta plaga se sienten mucho más cómodos cuando no están tan expuestos a altas temperaturas. Por otro lado deberemos ser mucho más regulares y estar mucho más atentos en nuestros tratamientos pues con cola de caballo o purín de ortiga para evitar que las judías se infecten de hongos ya que a la sombra el oído prolifera mucho mejor. Y por último las habas. Sí, mucha gente piensa que son un cultivo de invierno pero también podemos cultivar las en verano si las cultivamos a la sombra. El truco es evitar ese periodo de altas temperaturas que en España por ejemplo sería de julio a mediados de agosto. En la misma zona de sombra habrá más luz en verano y por eso podrás cultivar habas. En cambio si decides sembrarlas en invierno necesitarás buscar un lugar con muchísima más insolación. No sé si lo sabías pero de las habas no sólo puedes consumir las semillas sino que también puedes aprovechar esos tallos apicales y consumirlos. Si los cortas la planta no va a morir sino que va a desarrollar otros tallos laterales con lo cual cada vez podrás ir aumentando más y más la cosecha. Esta cosecha secundaria de habas se va a dar mucho mejor si las estás cultivando a la sombra ya que las hojas pues serán más grandes y más turgentes. Podríamos nombrar muchos otros cultivos de sombra como los berros, los canónigos, las mentas o incluso algunas flores como los tajetes pero si te parece eso lo dejamos para un próximo vídeo. Espero como siempre que este te haya gustado, te haya sido útil, si es así te agradeceré muchísimo que le des al like y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.